Mal País es un proyecto expositivo que habíamos visto que en la colección coincidía una serie de piezas que daban lugar, que posibilitaban un proyecto realmente interesante en torno a la representación de ese paisaje volcánico de las islas. Sobre todo en el ámbito de la abstracción es interesante ver las diferentes propuestas que ofrecen los diferentes artistas, o sea en el caso de Pedro González, te sitúas ante la inmensidad de la montaña, algo distinta a la que ofrecen por ejemplo las obras de Martín González, que también hablan de esa monumentalidad, de las dimensiones magníficas que tiene el paisaje volcánico, especialmente el de Las Cañadas, contrapunto también de otras recreaciones como puede ser la del Defonso Aguilar, esa planicie de cenizas por la erosión, en el caso de Lanzarote y de la obra de Alfonso Aguilar, la acción del viento continuada va suavizando unas formas que en otras ocasiones, sin embargo son de una tremenda aspereza, como Santiago Valenzuela que recrea directamente esa serie de la montaña de Pedro González, pero haciéndola absolutamente suya y de una manera excepcional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!